Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias S&N, emisión estelar y inecta en compresa esta noche con el honor de informarles por Alicia Ortega, agradecida de quienes nos ven aquí en el país, también en el extranjero a través de Televisión Dominicana y por supuesto en las redes Facebook y YouTube. Luego de la reciente crisis hospitalaria que vivió Santiago por la falta de camas y unidades de cuidados intensivos para atender los casos de COVID-19, el presidente Binader se comprometió a entregar antes de finalizar este año tres centros de salud que están en remodelación en esa provincia donde el jefe de estado comenzó este viernes una gira de tres días y donde celebrará su primer consejo de gobierno. Nuestro compañero Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles en directo desde el monumento de la ciudad corazón. Adelante Wilkin, buenas noches. Hola, buenas noches. El presidente Binader informó que los hospitales cuando sean inaugurados funcionarán bajo un voluntariado o patronato para garantizar su cuidado y la calidad en el servicio. El presidente Binader realizó un recorrido por tres hospitales en remodelación donde prometió hacer un levantamiento para terminarlos en el menor tiempo posible. El jefe de estado inició la visita en el hospital José María Cabral Ibaez donde conversó con parte del personal. Los hospitales fueron sometidos a remodelación en la pasada gestión y hace tiempo la comunidad ha reclamado la terminación y denunciado falta de equipos en algunos de ellos. Por eso estamos aquí ahora visitando este hospital, Gabriel Ibaez, que tiene, como ustedes saben, muchos años en construcción y que nosotros vamos a finalizar pronto para que pueda dar los servicios que necesita, no solamente Santiago, sino la región. Luego de esas palabras, el jefe de estado se trasladó al hospital Estrella Ureña, donde mencionó las malas condiciones en que se encuentra. También visitó el Arturo Grullón. Ahí criticó que estos hospitales llevan más de siete años en remodelación y que se han invertido más de seis mil millones de pesos. Vamos a terminar con el presupuesto. Nosotros no podemos salirnos del presupuesto. Después veremos, pero hay que terminar con eso. Durante su estadía en la ciudad Corazón, el mandatario también se reunirá con empresarios, dirigentes políticos de su partido, visitará zonas vulnerables y proyectos de remodelación de viviendas, entre otros. Vamos a tener el primer gabinete de gobierno, lo vamos a tener aquí en Santiago. Vamos a evaluar todas las medidas y obras que tiene esta ciudad. Este viernes, el jefe de estado también ofreció un pésame a la familia del fallecido Príamo Rodríguez. Se reunió con ejecutivos de diarios y medios de comunicación locales. También tuvo una cena privada en la casa de la vicepresidenta de la República. Para este sábado, el presidente tiene una rueda de prensa, posteriormente el anunciado Consejo de Gobierno y otras actividades durante el día. Regreso al estudio. Luego de revelar que al menos 76 presos de la cárcel de la provincia Monseñor Noel dieron positivo al coronavirus, el senador por esa demarcación, Héctor Acosta, anunció que a más tardar este sábado serán trasladados. Acosta escribió en su cuenta de Twitter que el recién designado asesor del gobierno en asuntos carcelarios, Roberto Santana, le informó que este sábado 12 a las 11 de la mañana los presos contagiados serán trasladados para recibir atenciones médicas. El Senado aún no revela los resultados de las pruebas PCR que han aplicado a sus empleados desde el martes, luego de que dos legisladores, incluido el presidente del hemiciclo, dieron positivo. El encargado de prensa de la Cámara Alta, Carlos Guizarre, dijo que tan pronto se entreguen los diagnósticos, se ofrecerá la información oficial con los resultados. Al cumplirse este viernes seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, la República Dominicana ya supera más de 100.000 contagiados y más de 1.900 defunciones. Aris Beltré nos amplía la información. Desde que se declaró el coronavirus como pandemia, el virus se extendió por todo el mundo. El primero de marzo, las autoridades dominicanas confirmaron el primer caso importado de coronavirus en el país, un turista de 62 años que llegó de Italia y permaneció por más de 50 días en el Hospital Militar Ramón de Lara de la Base Aérea en San Isidro. Que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección. Días más tarde, las autoridades informaron sobre una mujer diagnosticada con el virus que se convirtió en el primer caso comunitario, Oraid Heredia, quien causó tensión en Villarribas, provincia de Duarte, por no haber acatado las recomendaciones de los médicos de que permaneciera en aislamiento. Luego de que en el país se registraran varias personas contagiadas, el pasado gobierno decidió cerrar las fronteras por aire, mar y tierra. El 20 de marzo, el entonces presidente Danilo Medina decretó un toque de queda en toda la República Dominicana para contener el avance del coronavirus. A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de combustible para garantizar los suministros a la población. La provincia de Duarte se convirtió en el primer territorio con circulación local del virus. Debido a la alta incidencia de los casos, las autoridades de salud ordenaron el cierre en los accesos y salidas de esta ciudad. En el boletín de este viernes se reportaron 102.232 casos de contagios. De estos, 516 son nuevos. El total de defunciones es de 1.941. Con estas cifras, el país se convierte en el más afectado del Caribe por tener el mayor número de infectados y de víctimas mortales, superando a Cuba, Haití y Puerto Rico. Según las autoridades, del 31 de mayo al 1 de agosto, el país tuvo su mayor incidencia. En ese periodo, el porcentaje de muestras positivas fue entre 39 y 21%, por lo que es necesario mantener las medidas preventivas. Respecto a la letalidad, según el boletín epidemiológico, el monitoreo semanal de las muertes por todas las causas refleja un exceso de la mortalidad que se ha mantenido desde el mes de mayo, por lo que para reducir el subregistro por COVID-19, probables y confirmadas, las autoridades reiteran a los centros de salud públicos y privados notificar las defunciones a tiempo. Sin embargo, durante semanas, la falta de pruebas y la saturación del sistema hospitalario mantuvieron en vilo a la población dominicana. El nuevo gobierno anunció la masificación de pruebas PCR y la disponibilidad de camas. Durante los seis meses de la pandemia, el Poder Ejecutivo utilizó el denominado estado de emergencia, aprobado por el Congreso Nacional, para poder realizar compras de emergencia y aplicar toques de queda. Esta última medida, la más cuestionada y aplaudida al mismo tiempo por la población. El presidente Abinader anunció que una de las principales medidas es crear estrategias para disminuir brotes. El distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarillas siguen siendo las principales herramientas contra el virus. Según se informó en algunos de los centros habilitados para atender a pacientes con COVID-19, a partir de la próxima semana volverán a repetir las pruebas PCR. El reto es mejorar la detección de los casos. Aris Beltré, Noticias S&N. El toque de queda volvió a encontrar una gran cantidad de vehículos en las calles, cuyos conductores no contaban con la documentación requerida para circular. Más allá de las siete de la noche, los conductores detenidos por infringir el toque de queda culpan el horario del mismo. Vladimir Núñez, en directo desde la avenida Jacobo Macluta. Buenas noches, Vladimir. Gracias, buenas noches. El entaponamiento vehicular que se registró en varias avenidas fue el principal obstáculo que encontraron los conductores, cuyos vehículos fueron retenidos durante el toque de queda. Anderson Viloria, quien salió de Bonao en las primeras horas de la tarde, junto a su familia rumbo a Villamella, fue la primera persona a la que les retuvieron su vehículo en el puesto de retengo ubicado en la avenida Jacobo Macluta. Desde allá hay un tapón que ustedes no se imaginan. Y tú sales con tu tiempo, pero si no puede llegar el tiempo, ya tú estás preso. Viloria considera innecesaria la medida restrictiva para reducir el impacto del coronavirus. La gente está al bordo de un colazo, con toda esta porquería de que del toque de queda. Porque el COVID-19 no se pega en cualquier momento. Es después de las siete que se pega. Son medidas absurdas. Similar situación atravesó esta noche Rafael Pimentel, quien señaló que el congestionamiento vehicular retrasó la llegada a su vivienda. Salimos de allá temprano y hallamos el tránsito, entonces nos cogió la noche, nos cayó el toque de queda. En la avenida John F. Kennedy, próximo a la López de Vegas, también este taxista resultó detenido por violentar el toque de queda. El señor está quedado y me dice que si yo lo puedo hacer y por favor traerlo. Porque no hay hueco, no hay transporte, pero ni esta hora. ¿Qué puedo hacer? Dejarlo botado. Más temprano, en diferentes avenidas, se registraba un tránsito bastante pesado. Un movimiento vehicular similar se observaba en la avenida República de Colombia. También pasajeros confrontaban dificultad para abordar las unidades del transporte público. Algunos conductores recomiendan a las autoridades dejar sin efecto el toque de queda e impulsar otras iniciativas más efectivas contra el coronavirus. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias, Vladimir. Y precisamente el ministro de Salud afirmó este viernes que es necesario endurecer las medidas del toque de queda para frenar la expansión de la pandemia. ¿Qué opina usted? Queremos conocer esas opiniones. Envíelas utilizando el hashtag OpineSeIn. Más adelante, sus comentarios. En el primer día de recepción de candidaturas a la Junta Central, más de una decena de personas intentó inscribirse en el Senado para aspirar a ser miembros del organismo comicial, pero casi todos fueron devueltos por no llevar los documentos completos. Uno de estos casos fue la nominación del presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo, cuyos proponentes no llevaron el formulario indispensable para iniciar el proceso. Katherine Díaz nos amplía. Solo tres personas pudieron iniciar el proceso este viernes. El inconveniente que la mayoría de los asistentes tuvo fue que le faltaba alguno de los documentos requeridos para inscribirse, por lo que deberán regresar cuando tengan el expediente completo. El proponente de Román Jaques respondió a la objeción del PLD para que éste sea elegido como presidente de la Junta. Este tribunal donde estuvo el magistrado Román ordenó mediante sentencia que los que estuvieran en la fila pudieran ejercer el voto y parece que el PLD está siendo benvita porque no pudo traer los sacos. La institución ha estado cuestionada en estos últimos años y hay que darle un cambio, un giro para retornar a la credibilidad. El presidente de la Comisión Evaluadora dijo que los actuales miembros de la Junta deben depositar todos los documentos requeridos si alguno de ellos quisiera aspirar a la reelección. Nosotros como comisión vamos a establecer los perfiles y los criterios no necesariamente tengan que ser los mismos que se utilizaron en otras ocasiones por lo que nosotros entendemos que para la comisión todos son nuevos. La comisión recuerda que junto a la solicitud y el formulario los aspirantes deben llevar el certificado de título universitario un certificado de no antecedentes penales el currículo, acta de nacimiento, copia de la cédula y documentos que avalen el ejercicio del derecho para los candidatos a ser presidente y suplente del presidente del órgano electoral. La recepción de documentos termina el 21 de septiembre luego la comisión evaluadora entrevistará a los aspirantes de manera pública. Caterin Díaz, Noticias S.I.N. Recuerde que esa y todas las informaciones que emitimos a través de nuestras emisiones vale la redundancia. Usted puede ampliarla accediendo a nuestro portal es el que ven en pantalla noticiassin.com Acceda.